Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esmeralda, bienvenida a un capítulo más de ¿Qué Cociné Hoy? El día de hoy voy a hacer unas como hot cakes y avena, pero como crepas. Ya le puse un poquito de mantequilla. Voy a extender. Voy a extender, extender lo más que pueda para que... A ver si me sale. Voy a extender. Voy a extender. Voy a extender. Voy a extender. Bien, vamos a formar nuestras crepas. Les voy a hacer dos a cada quien. No quiero una. Permítanme, permítanme. ¡Apache! Espérame. ¡Hola! Tengo tantita miel. Nada más. Voy a hacer... Tantito. Voy a poner... ¿Cuál es? Aquí. Vamos así. Y así. Así. Y así. Ah, están chiquitas. Ah, están chiquitas. Hola, chiquita. Vamos a comer. Bien. Un poquito de nuez. Unos arándanos. Unos arándanos. Así que ya nada más esto es como decoración. ¿No me puedo preparar las mías? Espérame. Me la voy a ir a la mano. Me la voy a preparar las mías. Y ahora nada más aquí le pongo como fruta. ¿Sale? Vean. Vean, chicas, así quedaron las crepas. Pues salieron chiquitas, pero... Pues están buenas. Sale por allá Andrea se hizo la suya. Por acá están las otras. Y pues... Así quedó. Así que... ¡Provechito! ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? ¡Feliz jueves! ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo fue su día? ¡Muy bien! ¡Qué bueno! Espero que su día haya sido muy bueno, muy bendecido, muy productivo. Ya nosotros comenzamos el día. Yo desde la mañana comencé, chicas, nada más que como no tenía pila mi teléfono, no les pude grabar. Pero, este... Hoy fue Gaby a la escuela. Este... Anduve haciendo ejercicio de la aplicación. Ahora me aventé el mismo, pero dos veces. Nada más que la aplicación les dice que solo hice cuatro minutos, pero no. Hice ocho minutos el día de hoy. Muy buenos, muy buenos. No les he dicho también que me han estado doliendo partes del cuerpo. Sí, sí me han estado doliendo. ¡Qué bueno! Eso quiere decir... ¡Ah! ¡Gracias, señorita! ¡Muy amable! También la Sofi. Ya se ve mejor. Ya se le ve menos su pancita. ¡Ahí vamos, chica! ¡Ahí vamos! Digo, no es... Recuerden que no es algo estético. Obviamente se va viendo el resultado, pero lo que importa es sentirnos bien y hacernos el hábito. Porque si yo lo veo como una dieta, este... Va a haber el momento en el que, pues sí, obviamente voy a llegar a comer que una pizza, que una gordita, que una quesadilla, cosas así, ¿no? Este... Me decía una amiga que es un balance. O sea, que no... Los alimentos no son malos. No, no, no son malos. En exceso, lo son. Para... O sea, en... En exceso... Bueno, no, no malos. Otra vez caí en lo mismo, ¿verdad, amiga? No, no, no. Me dijo mi amiga, los alimentos... No... No hay alimento malo. Simplemente hay que haber un balance. Bueno, pues así mismo. Yo lo que no quiero es volver a lo que yo comía antes. A la... A los hábitos que yo tenía antes. Entonces, recuerden que para mí esto es un hábito y lo estoy, este... Implementando, implementando. Voy apenas a acabar mi segunda semana. Este... Como que de repente... Este... Se me quiere antojar otra cosa, pero gracias a Dios no lo he hecho, no lo he comprado. Pero ahí voy, chicas. Ahí vamos, más bien. Ahí vamos. Echándole muchísimas ganas. Yo les deseo que su jueves sea muy bueno. O haya sido muy bueno. Y comenzamos nuestro día. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Desayuno? Hoy voy... Tengo ganas de un huevito estrellado otra vez. Sí. Sí lo sé. Este... Hay tantito guisado. Este... Un cafecito. O igual le hago rápido un jugo verde. Eso es lo que pienso hacer el día de hoy. Tengo que ir con Gaby a la escuela. Bueno, a recogerla y a pasar a ver unos trámites. Y de ahí nos regresamos, chicas. Porque hoy voy a ir por las setas que encargué. Para hacer hoy la pancita de setas. ¡Ay! Vamos a hacer pancita de setas, chicas. Lo que estoy viendo es que con qué lo acompaño. Porque sería nada más eso. O hago la ensalada de atún con tostadas. También es lo que estoy pensando. Y mañana viernes hago la pancita. O sea, es... Ahora sí que es lo que ando viendo. Pero de que lo hacemos, lo hacemos. Bueno, ahorita nos vemos. Chicas, vean. Calenté lo que sobró del guisado. Y había un poco de verduras de la sopita. Y es lo que estoy viendo. Si aquí mismo le agrego un huevito o dos para completar. Porque se ve poquito. Y hago unos frijolitos refritos. Yo creo que eso es lo que voy a hacer. Vean, chicas, lo que vamos a desayunar el día de hoy. Guisado con poquito huevo, panecito, frijolitos, aguacatito, frutita y caje. Así que, provechito. Chicas, ya vamos a comenzar con la cocinación. Antes de irme por la Gaby's. Vean, mis hijas me están pelando las zanahorias. Porque voy a hacer una crema de zanahoria. Y Sophie me está picando la lechuga. Porque es lo que le voy a poner al atún. Por acá ya escurrí dos atunes. Llevo escurriedos. Le vamos a agregar apio, lechuga, zanahoria picada, papa y ya. Crema de zanahoria. Y tengo frijolitos ya para que le pongan encima. Ya nada más lo único que voy a comprar es tantito queso. Y, pues, no sé si comprar tostadas o hacer las tortillas así en el hornito o en el comal. Y es todo, chicas. El día de hoy eso es lo que vamos a comer. Este, a lo mejor pongo unos pepinos para acompañar. Y ya. Eso sería todo lo que vamos a comer primeramente, Dios. Primeramente, el día de hoy. Primeramente, Dios, el día de hoy. Ay, Dios mío, anda muy trabada. Bueno, vamos a seguir con la cocinación. Voy a traerme las papitas. Este, a poner a cocer las zanahorias. Las zanahorias. Este, Andrea me pela las papas y yo pico las otras zanahorias. Y luego ya pico las papitas. Las pongo a cocer unos cinco minutos en agua con sal. Y ya todo eso se revuelve, ¿va? Bien, chicas. Ya tenemos, este, cociendo la zanahoria. Por este lado puse zanahoria y papa. Nada más voy a dejar que se, este, semi cosa o cosa menos. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, medio cocido. ¿Cómo se dice? Ay, perdóname mi ignorancia. Bueno, que esté a medio cocer, que no se deshagan. Pues, a manera de que no se vayan a deshacer. Y por acá piqué un pimiento verde. Ya con esto, con la lechuga, el apio, va a quedar bien chido. ¿El apio? El apio. El pimiento me preguntaban que si se coce. Bueno, yo, este, cuando son ensaladas nada más se lava bien. Y, este, y así te lo comes. Mis hijas se lo comen así como manzanas, chicas. Les encantan. Este, para quien también me preguntaba que cómo sabía. Sabe dulce. Este, tiene un sabor peculiar, pero muy, muy rico. Sale, así que si no se han dado la oportunidad de hacer, por ejemplo, los pimientos rellenos, aviéntenselo. Están deliciosos hasta para como comida. ¿De eso se acuerdan? Estaban grandes los que di de cena. Una buena ensalada a un lado, unos frijolitos o cosas así. Muy buena comida para, o sea, como para comida. Sonrisa de caca. Ja, 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 ja. Ya, ma. Este, y... Caca. Esa, Andrea. Y, este, son muy ricos, son muy ricos y demasiado versátiles. Con todo se llevan. Con todo una carne o con ensalada. Como, este, les digo así. Mis hijas se lo comen como manzanas. Así de verdad, nada más que no las he dejado porque, pues, los uso para la comida. Pero, por ellos, si por ellas fueran, miren, así. ¡Ay! Y se lo comen bien lavaditas. Se puede comer así crudo, chicas. ¿Eh? Bueno, pues, vamos a esperar a que se cocen. Mientras voy a, este, ir a traer el queso y a ver cómo, este... A ver si acaso tortillas, chicas, porque ayer no alcancé. Compré de blancas y esas casi... Bueno, sí les gustan, pero se hacen duras bien rápido. Entonces voy a buscar de las amarillas, ¿vale? Chicas, ha llegado el momento del snack. Vean, tenía medio pepino grande y lo partí en rodajas y le estoy poniendo limoncito. Y por ahí tenemos un poco de miguelito. Con eso le vamos a poner el sabor. ¡Sabor! El sabor. Le vamos a poner la sol. No es cierto, nada más le vamos a poner miguelito. Tengo... Como no tengo tajín, no he comprado. Tengo miguelito en polvo. Cuidado. Y, este... Eso es lo que vamos a hacer. Nada más que le eche el limoncito aquí para que... Amarre. Para que se pegue el chilito. Para que se pegue el chilito. Para que se pegue el chilito de ese Andrea. Así. ¿Eh? ¿Ya vieron? Y aquí ya le vacío el limón. Ah, sí, porque si no se va a mojar todo, ¿no? Eso ya. Listo, chicas. Snack del día de hoy. Chicas, vámonos por la Gavechis. Vamos a ir a recogerla a la escuela. Anda fallando otra vez el carrito, chicas. No quiere salir a pasear. Ahorita fui con mi mamá a comprar el agua. Ay, perdón. Se ve oscuro. Y, este... Y no quería prender ya. Fui por el garrafón de agua. Y no quería prender. Espero que ahorita no me lo hagan el camino. Porque... Si está... Está cañón. No sé qué le moví, chicas. Que se ve oscuro. Pero vámonos. No. No me gusta meter quinta. Yo nada más... Hasta puerta. Ya quinta velocidad. Me da miedo. Ya ahí sí, para que vean. Ya me entran los nervios. Ay, porque se ve oscuro. Si ya quinta, ya no. Ya no me aviento. En alguna ocasión, eh... Dos veces he ido a autopista. Y, pues, he tenido que meterle quinta. Pero no me gusta. No me gusta. Ya es mucha velocidad para mí. Por mucho cuarta. Y llego, por mucho llego a setenta. Ya para mí es bastante. No soy así de... Que me gusten las emociones tan fuertes. No. Y ayer me preguntaba una amiga que... De lo del concierto. Me dice... ¿A poco sí? Si eres de las que se aloca y todo en el... En los... O sea, sí te alocarías y todo. Y yo... Ay, pues, la verdad sí. Yo sí soy de las de... ¡Aaah! Y grito y todo. No digo... No le digo a todo mundo que quiero un hijo de él. Ja, 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 ja. Pero sí me aloco. Sí grito así... ¡Ay! Como loca. Además, si eres alguna artista... Por ejemplo, este como... ¡Uy! Todavía no estaba Gaby. Fuimos a ver a la oreja de Van Gogh. Me acuerdo que esa vez nos ganamos los boletos. Y este... Pues, obviamente fueron gratis, ¿no? En el Auditorio Nacional. Y, pues, nos tocó hasta arriba. Hasta arriba, pues, eran gratis. Me acuerdo que esa ocasión fui con mi esposo. Y yo como loca, ¿no? ¡Cante y cante! ¡Ay! Y los que estaban allá a un lado así como que... O sea, ¿cuál es lo divertido si aquí no se ve nada, no? Pero sí se alcanzaba a ver. Se alcanzaba a ver y este... Y yo sí cantaba toda loca y todo. Yo estaba súper divertida. Mi esposo como siempre, ¿no? Bien serio. Pero, o sea, sí aplaudí todo, ¿no? Pero los de al lado que estaban ahí como a tres butacas... Se me quedaban viendo así como que está loca aquí. O sea, casi, casi les di vergüenza. Pero no me importó. Yo disfruté muchísimo. Así que si me llega a tocar eso... Así que mi cuñada no ve los videos, pero... ¡Oren mucho! ¡Ay! Primeramente, Dios, que este... Que sí... Que sí vaya mi suegra al concierto y que sí pueda yo acompañarla, ¿no? Porque, por ejemplo, mi concuña también le gusta ese género. ¡Ay! Perdón, perdón. También le gusta ese género y este... Y muy probablemente le vayan a decir a ella... Igual ella dice... ¡Sí, sí! Y como está ahí luego, luego viviendo... Pues igual y se va ella, no sé. A mí me preguntó. Pero no... O sea, no se ha confirmado nada, pues. No sé si sí le vayan a llevar o no. Pero hagan chonquitos. Para que sí... Sí sea yo la afortunada de ir con mi suegra. Porque sí me gustaría, la verdad que sí. Y mi marido no es que no me deje. Sí me va a dejar, pero... Me da mucho celos... De mi suegra, primeramente. Y segundo, pues yo, ¿no? Pero... Pues sí, obviamente, ¿no? Pues ya no está mi suegro y... Y pues se le hace increíble. Pero bueno. O sea, son chascarrillos que pues no... Obviamente, o sea, obviamente sí. No es algo en serio. ¡Ay! No es algo en serio, de verdad que no. Pero estaría muy chido. Estaría muy chido. Yo con quien tal vez me alocaría demasiado... A mí mi crush... Es el La Roca. Ese es así como que... ¡Ay! Sí me... Sí me alocó. ¡Cato! Me alocaría. Así de... Muy así... Gritaría como loca. Eso sí haría. Pero bueno. Pues ya vamos a medio camino, chicas. No sé qué le moví al teléfono que se ve oscuro. Es el teléfono, chicas. Porque ahorita que... Que estaba queriendo poner el teléfono... Le moví algo del brillo. A ver si lo puedo arreglar ahorita. En lo que espero a Gaby. Porque si no va a estar grabando así y no... No sé. Vean los cambios de luz que hace mi teléfono y... Y luego así oscuro... Pior. Bueno. Ahorita nos vemos, chicas. Ahorita que llegue... Seguimos chismeando. Chicas, ya regresamos de la... Bueno, ya fui a recoger a Gaby Chis. Este, ya. Tengo hambre, tengo hambre. Ya van a dar las 4, chicas. Te mandamos una hora de retraso de... Sin comer. Así que... A darle. Vean lo que hizo Sofi. Ya... Ay Dios. Ya nada más le revolvió la lechuga, el pimiento, el apio, la zanahoria con la papa cocidas. ¿Eh? La Chofis. Muy bien. Ficó mi mamá y me dio estas tostadas. Ay, que linda. Así que, pues ya yo lo iba a hacer con tortillas. Ya hasta había comprado el kilo. Pero bueno, pues ya. Ya tenemos tostadas. Ahí está la crema, vean. Ya está. Ya la molí. Ya nada más llegué a molerla. Le agregue una cucharadita de mantequilla. Y ya. La sazone. Y por acá freí unos frijolitos para ponerle a nuestra tostada. ¡Listo! ¡Vamos a comer! Vamos a tomar agua. Voy a llenar mi botella, chicas. Porque hace rato me la tomé. Pero tomé como por aquí. Así que... Necesito agua. Bien, chicas. Vamos. Ay. Es que me lloré. Bien, chicas. Vamos a servirlas tostoditos. Mientras Sophie me hace favor de servir la cremita. ¿Va? Ay. Si preguntan por mi, estoy haciendo tarea. Ya está. Se quedaron ellas aquí haciendo tarea, chicas. Gracias a Dios mis niñas son niñas independientes. ¡Con gusto! Bien, de mentes. ¿Te puedes ir a vivir solita? Sí. No te puedes ir a vivir solita. No te puedes ir a vivir solita. No te puedes ir a vivir solita. ¿Por qué no? Porque todavía estás muy chiquita. Te dijiste que yo soy un adulto independiente. Ya por de... Puto. Otro tipo de independencia. Ya voy a acabar. ¡Wow! Bien, chicas. Le estoy poniendo picolitos. ¡Mmm! 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 Ahora le voy a poner la ensaladuki. ¡Mmm! 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 Pero no es... ¡Mmm! Estos piensos están muy grandes, hija. Te echen una cuchara. Ya voy a comer. No. No se ve la diferencia. Pero... Mamá, ¿qué platos querías que lavar? Extendidos para poder ponerlas tostadas. ¡Oh! Es que son los que no me duran, chicas. Son los mismos que usamos para todo. Así que por eso hay que estar los... Si no lavan su plato hay que... Lo tienen que lavar de todas maneras a fuerza. Ay, hola, por cierto. No hacen su plato. Gaby, hola. ¡Ah! ¡Nora! ¿Qué? No, estoy diciendo a mi celular que no quiere trabajar. Me empujan. ¡Ay! Dile que lo vas a vender. ¡Vale! ¡Vean, chicas! ¡Ay! ¡Qué sobroso tan ansioso! Ahí se me toca con salsa valentina. Son... Tres tostadas. No, niña. Eso va a arde la panza. ¡Qué fashion! Son tres tostadas, chicas. Para cada quien. ¡Van! ¡Me ayudan las tortillas! ¡Ay! Van a decir que las... Te tengo como... ¡Más tortillas! ¡Hola! ¡Las víctimas! ¡Víctimas! 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 Me maltrata. ¡Ay, no! Eso de manejar sí cansa, chicas. ¡Cansa! Por el tráfico. Más que nada, por el tráfico se cansa uno. Y luego les digo que viene fallando mi carro. ¿Todavía falla? Sí, se nos apagó dos veces. ¡Ay! ¡Ay! ¡Listo, chicas! ¡Listo, chicas! ¡Vamos a comer! ¡Vean, chicas! ¡Lo que vamos a comer! ¡Mmm! Taditas de atún con verduritas y cremita de zanahoria. ¡Mmm! 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 ¡Con agüita simple! ¡Obvio! ¡Obvio, chicas! ¡Mmm! 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 Snack del día de la tarde, del día de la tarde! Snack de la tarde, chicas. ¡Vean! ¡Naranjita con choleta! ¡Mmm! ¡Talos eso, amigos! Bien, chicas. Del día de hoy gasté 16 de las tortillas, 37 del agua y 20 del ahorro del día de hoy. Así que ahora sí, vámonos a ahorrar. Bien. El día de hoy ya estamos a 20, así que aquí están los 20 del ahorro. ¡Oh! 5. 10. Y 20. Es como un dólar, amiga. Un dólar, más o menos. Así que ya nada más me quedan 8 baros, chicas. Bien, chicas. Ya no me queda dinero. Ya no tengo dinero ni nada que da. Pero bueno. ¡Que no panda el púnico, chicas! ¡Que no panda el púnico! ¡Vámonos con las felicitaciones y los saludos! Que nada más es uno y uno. El primer saludo es para mi amiga, Isabel Vale. Amiga, muchísimas gracias por tu apoyo y estar al pendiente de los videos. Porque como saben, trato de subir el video entre las 8 y las 9 de la noche, pero a veces me gana el tiempo. Entonces yo les agradezco mucho, mucho estar al pendiente y pues gracias, amiga, por el apoyo. Y tengo una felicitación. La felicitación es para mi amiga Meredith, que cumple 11 años el día de hoy. Amiguita, muchísimas felicidades. Espero te la hayas pasado muy, muy, muy bien en tu cumpleaños. Así que, ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños en este día! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que tengas dicha toda la vida! Venimos todos hasta aquí, para entregarte nuestro amor, para desearte lo mejor y abrazarte con calor. Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical que lleva todo el corazón en un cantar. ¡Felicidades! 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 ¡Que tengas dicha toda la vida! ¡Tam, tam! Muchísimas felicidades, amiguita Meredith. Espero te la pases super, super bien. Y felicidades a todos aquellos que cumplen años Ay, espérame, mi amiguita Amiguita Mi amigo Alexander, no Ay, que cumplí el 21 y le quedé De decir otra vez, ah, para mi amiga Miranda Ballesteros Este, que cumple también el día de mañana Ya te canté tus mañanitas, amiga, y yo otra vez Ya te las canté, va, este, y todos los que Cumplen años el día de mañana, el día de hoy, el día de Cuando gusten Estas también son sus mañanitas, ¿vale? Pues bueno, ahora sí me despido, cuídenseme mucho Primeramente Dios, espero mañana sea un Gran día, sea mucho mejor que este ¡Ya es viernes! ¡Mañana es viernes! ¡Woohoo! Que Diosito me las bendiga, bye